¡Gracias! Pero no es por beneficio económico que estoy con ella, ¿ok? ¿Y entonces? No te puedo decir. Es algo muy personal y muy delicado. Bueno. Bueno, ok. Respeto tu decisión. Pero escúchame, cuando quieras hablar del tema, yo voy a estar ahí para escucharte. Y te digo en serio. Gracias. ¿Y vos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás con tanta mala onda? Nada. No, no, nada. No, no. Ya sé. Ya sé, ya sé. Te hizo algo ese indio. ¿Qué te hizo? Contame, a ver. No lo quiso, me lo devolvió. Lo que pasa es que no debes saber lo que es un reloj buenísimo suizo. Le tendrías que haber comprado uno de plástico, mirá. Feli, ¿puedes venir conmigo? Un segundo. ¿No te das cuenta que estamos ocupadas, nene? Dale, un segundo. Te cuento algo nada más para que tengas un poquito de cultura. La esclavitud se abolió en 1813, princesita. Ojalá, y por suerte para vos. Si no, hubieras vivido en sale. Pero tu información quiere decir oferta. No sé, Pelén, no sé, Pelén. Es un segundo mío, ya vuelvo en serio. Pelén, no sé, 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 Pelén, no sé